¿Qué es el derecho de ser feliz? Ni en la familia, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la televisión, ni en internet Que el propósito de la vida era ser feliz Más bien hemos escuchado Sé buen alumno y serás feliz Obtiene tu título de abogado y serás feliz Consíguete un buen marido y serás feliz Comparte un departamentito, después una casa, después un coche Tal vez un barquito y serás feliz Lava con este detergente Usa este shampoo Toma Coca-Cola Y serás feliz Y si fuera al revés Sé feliz y serás buen alumno Sé feliz y serás buen abogado Sé feliz y serás buena madre Sé feliz y decidí lo que querés hacer Sé feliz y comprate lo que quieras Sé feliz y después elegí tu shampoo No habremos puesto el carro delante del caballo No habremos comprado la idea De que ser feliz es algo que está fuera de nosotros Y por lo tanto es incontrolable No le habremos dado el poder al título, al auto, al marido, a internet Porque cuando invertimos los roles No hay título, ni auto, ni pareja, ni casa, ni viaje Que te haga feliz por más de un tiempo Y no estoy hablando aquí de renunciar a los bienes materiales Para nada Los bienes materiales son maravillosos y están allí para que los disfrutemos Lo que estoy diciendo es poner el caballo de la felicidad Delante del caballo de la abundancia Lo que me gustaría hacer aquí Es ayudarte a ser un poquito más feliz Nada más recordarte lo que ya sabés Y a veces te olvidás Que ya estás completo Que ya sos perfecto Y que ya sos un milagro viviente Para empezar hoy No te olvides de ser feliz Y no te olvides Que estás vivo No te olvides de ser feliz No te olvides de ser feliz Gracias.